Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a Cerdeña. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Giselle viajando contigo y viaja en compañía de nosotros descubriendo parajes tan espectaculares y a precios locos. Fuerte abrazo y the next stop. A pesar de ser una pequeñísima población de apenas 70 habitantes no deja de tener muchísimo encanto nostálgico y es que esta pequeña aldea llamada Argentiera en el pasado tuvo un gran esplendor en cuanto a la minería de plata y aún quedan vestigios de aquellos edificios y de instalaciones que se utilizaban en la época. Si estás de paso por esta zona no dudes en echarle un vistazo. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal. Anímate a viajar y que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima!